Muchas bendiciones, Dios le bendiga y que la paz del Eterno sea con cada uno de ustedes. Este que le habla es el Pastor Eliasel Crespo. Y me siento más que honrado porque Dios nos ha dado el gran privilegio de estar en este lugar, en nuestro primer programa, Torá Radical. Este es un programa en el cual vamos a estar hablando y aprendiendo sobre las raíces hebreas de la fe. Y es una gran bendición la cual Dios nos da de poder, a través de estos medios, ser de bendición a tu vida. Por lo tanto, en este primer programa, son pequeños cortes, la cual vamos a estar utilizando de 3, 4, 5 minutos máximo, para hablar una palabra que impacte tu vida. Esta semana vamos a estar hablando sobre el tema Beshalaj. Beshalaj es la porción número 16 de la Parachá. Y es interesante observar, ¿por qué? Porque Beshalaj está compuesto de Éxodo capítulo 13, en adelante hasta el 17. Y cuando buscamos el significado de lo que es Beshalaj en el hebreo, significa el que dejó ir. ¿Por qué el que dejó ir? Porque cuando analizamos la luz de las Escrituras, podemos observar que Éxodo capítulo 13, en adelante, podemos observar que el faraón dejó ir al pueblo de Dios. Este pueblo que estaba cautivo, que estaba preso, que se encontraba en Egipto, en Mitzrayim. ¿Sabe qué interesante de todo esto? Lo interesante es que este pueblo, sabiendo y reconociendo que ese no era su lugar, pero a este pueblo se había acostumbrado, estaban cómodos, se sentía bien. ¿Por qué? Porque tenían todo lo que ellos necesitaban. Pero lo interesante es cuando Dios tiene algo preparado para ti. Cuando Dios tiene algo preparado para ti, Dios siempre va a hacer todo lo posible y para que lo que Él tiene preparado para ti, se cumpla. Dios utilizó a un hombre conocido como Moisés y le dijo, ve al faraón y dile que deje ir al pueblo. El faraón rebelde, contra todo lo que estaba aconteciendo, no quería dar su brazo a torcer. Pero ¿sabes qué aconteció? Aconteció que hubo la muerte de los primogénitos. Y el faraón, dentro de todo su dolor, dejó ir a aquel pueblo. A mí me llama mucho la atención, porque cuando seguimos leyendo Éxodo capítulo 14, podemos encontrar que Dios cambia la ruta de este pueblo. ¿Por qué? Porque había una ruta corta, había una ruta más rápido para llegar a la tierra que Dios le había prometido. Pero Dios le cambió la ruta. ¿Sabes por qué? Porque en esa misma ruta, muchas ocasiones hubo muchas personas que trataron de escaparse. Pero muchas veces trataban de escaparse, el faraón cambiaba su mente, y cuando él cambiaba su mente, automáticamente salía a buscarlo. Dios cambia la ruta. ¿Por qué? ¿Sabes qué? Porque muchas veces la Biblia establece y dice que nuestros caminos no son los caminos de Dios. Y Dios estableció un camino. Y dijo, ¿sabes qué? Es tiempo de que camines por el camino del desierto en la cual yo te voy a enseñar. ¿Sabes qué podemos observar? Ahora, podemos observar que Dios empezó a caminar aquel pueblo por aquel desierto y comenzaron a ver cosas poderosas. Comenzaron a ver cómo Dios los guiaba por medio del desierto. Lo interesante es que cuando llegan a este mar, el mar Morrojo, la cual mucha gente lo conocía, la cual en el hebreo es el mar del junco. Este mar, en aquel momento dado, el pueblo se puso de una manera bien, bien, bien ansiosa, pensando que iban a morir. Interesante que la primera persona que dudó en su mente fue el hombre a la cual Dios llamó, conocido como Moisés. Dios le dice a él, ¿sabe Moisés? ¿Qué tienes en tu mano? Y él dice, una vara. Según la traducción judía y la tradición judía, decían que esa vara había sido, ¿qué? Había sido expuesta desde los padres de la fe antigua. Él le dijo, ¿sabes qué? Moisés, extiende tu mano porque en esa vara está tu promesa. Me encanta cuando podía leer esto. Porque dice que aquel mar se abrió. Y cuando aquel mar se abre, aquel lugar se convirtió completamente en una carretera completamente seca. Usted se puede imaginar por un segundo lo que es tener un mar abierto y todo aquel lugar completamente seco. Porque ¿sabe lo que simboliza esto para nosotros? Que cuando tenemos un mar de frente, pero es Dios que abre ese mar, Dios prepara todo para que tú puedas pasar en seco. Me encantaba. ¿Por qué? Porque estaba leyendo y estaba estudiando un poco más con relación a esto. ¿Sabes lo que estudié? ¿Y sabes lo que sabía? La Biblia establece que los ancianos que escogiaban dejaron de escogiarlo. Que el enfermo comenzó a estar sano. Que los niños caminaban sin ningún tipo de dificultad. Porque cuando Dios abre el camino, Dios prepara todo para que no haya obstáculos en el medio del camino. Cuando este pueblo está pasando, muchos de ellos pensaron en el faraón que venía detrás de ellos. Muchos de ellos pensaban en los carros. Muchos de ellos pensaban en Egipto. Pero ¿sabes qué? Este pueblo siguió caminando por aquel lugar porque aquel lugar estaba en seco. Cuando estudiaba un poco más con relación a esto, ¿sabes algo más que descubrimos? Descubrimos que este mar no solamente se abrió, sino que este mar se hizo un arco. Y cuando se hace un arco, el pueblo continúa pasando. Significa que estuvieron todo ese tiempo caminando sin fatigarse. Estuvieron todo ese tiempo sin el sol azotarlo. Porque cuando Dios quiere hacer algo contigo, Dios te cubre en toda su totalidad. ¿Sabe? Y termino con este pasaje. El pueblo del faraón venía a la parte de atrás. El pueblo de Dios venía al frente. ¿Sabe qué aconteció? Que el mismo camino que pasó el pueblo de Dios, el pueblo del faraón, y el faraón comenzó a cruzar. La diferencia era que mientras el pueblo pasaba, el pueblo pasaba en seco. Pero cuando el faraón pasaba, el faraón comenzó a tener obstáculos. Porque no necesariamente la puerta que Dios te está abriendo a ti es la misma puerta que Dios le está abriendo a todo el mundo. No necesariamente el camino que Dios ha abierto para ti es para todo el restante de la gente. Hay gente que van a querer pasar por el mismo camino que estás pasando tú. Hay gente que quieren pasar por las mismas cosas que pasaste tú. ¿Por qué? Porque simplemente están mirando la tierra prometida. Pero ¿sabes qué? Tristemente te vengo a decir que estas personas que vienen a tratar de pasar por estos lugares, si no están dirigidos por Dios, se van a hundir como el faraón y todos sus caballos. Termino con esto. Dios prepara todo camino para ti. Y Beshalach significa que el faraón los dejó ir. Si Dios te sacó de la tierra de Misraín, de la tierra de Egipto, si Dios te sacó, no tienes que volver a pensar en ello. No tienes que seguir pensando que en Egipto estábamos mejor. Porque ¿sabes qué? La raptora dice que en esos precisos momentos Dios dijo, estos egipcios, la cual hoy ves, nunca más en la vida los volverás a ver. ¿Qué nos da a entender esto? Que nunca en la vida Dios te va a sacar gente que jamás en la vida los vas a volver a ver. ¿Por qué? Porque vas a disfrutar de la tierra prometida y de la tierra que Dios te entregó. Muchas gracias, muchas bendiciones y hasta nuestro próximo programa. Gracias a todos.